Costa Rica representa el 0.3% de la superficie terrestre. No obstante, concentramos cerca del 6% de la biodiversidad del mundo y hemos decidido, a través de muchos tratados ambientales internacionales, contribuir con el planeta en el cuido del ambiente. Razón por la cual las municipalidades de Cartago y parte de San José han definido mancomunarse para presentar la primera experiencia a nivel país de Centroamérica y el Caribe denominado Proyecto Regional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Soy Karen Porras Arguedas, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, entidad de derecho público con más de 44 años de existencia, que agremia y representa a las municipalidades del país. Este proyecto mencionado plantea la creación de una planta de tratamiento de residuos sólidos mediante el esquema de mancomunidad entre los gobiernos locales responsables para promover esa organización con un objetivo común. Esta iniciativa nace ante la necesidad actual de Costa Rica para obtener una mejor gestión de los residuos sólidos, ya que hoy en día generan 3.917 toneladas de residuos sólidos diarios, que equivale a 1.313 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. De estas cifras, de un 78% de los residuos sólidos que recolectan los municipios, el 68% son gestionados en residuos o en rellenos sanitarios, y el 10% restante son depositados en vertederos. Este proyecto pretende contribuir significativamente a la solución de la inadecuada gestión de residuos que aumenta los efectos del cambio climático, pretendiendo contribuir a los esfuerzos nacionales hacia la carbono-neutralidad. Mediante la creación de esta planta de tratamientos que tendrá una planta de separación, un sistema de digestión anaerobia y una planta de generación de combustible derivado de los residuos sólidos, logrando así beneficios para las zonas de influencia o para las comunidades, como por ejemplo generación de empleos, disminución de impactos ambientales, fortalecimiento de la cadena de reciclaje y el favorecimiento de modelos de economía circular que estamos pretendiendo promover en el país. Además de generar un valor agregado en la gestión de residuos bajo un enfoque intercantonal e interprovincial, un esquema de gobernanza también para el fortalecimiento de las municipalidades en la gestión de residuos y la obtención de sus productos para su incorporación en los procesos productivos. Costa Rica a lo largo de su historia ha logrado obtener importantes reconocimientos internacionales, entre ellos podemos destacar el más reciente en el 2021, el premio Earth Shop Prize, el protocolo de Montreal también otorgado por la ONU en el 2019 y campeones de la tierra que también es otorgado por la ONU en ese mismo año, demostrando que somos pioneros en la protección de la naturaleza y el liderazgo en la creación de políticas ambiciosas para combatir el cambio climático. Estos premios no solo son reconocimientos a nuestro compromiso con el medio ambiente, sino que nos obliga a continuar realizando esfuerzos para lograr cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro país es reconocido a nivel mundial por los grandes esfuerzos para la protección del medio ambiente, por lo que trabajamos para generar proyectos que lo garanticen. Por eso quiero invitarlos a ser parte de nuestra lucha contra el cambio climático y seguir generando oportunidades económicas que así generen empleo, nuevos modelos de negocios, condiciones, además de emprendimientos para el país y para el mundo. Únete y contribuye con nosotros para continuar sintiéndonos orgullosos de nuestra Costa Rica, una Costa Rica más grande que su territorio y que es además ejemplo para él.